Le agradezco que nos haya atendido. Estoy en línea para poder charlar sobre este tema. Para poder charlar sobre este tema con Mirta. Mirta, ¿cómo estás? Buen día. Gustavo Romero te saluda. ¿Cómo estás? Muy buen día, Gustavo. Y acá estamos. Sí, te pregunto porque me imagino que según tu pusteo, el que me pasaron y el que pude leer, que recién lo estaba relatando, como otras personas seguramente indignada, enojada, con bronca, triste, con este tema, parece de nunca acabar el tema del cementerio Juan XXIII. Contanos un poco, y te queremos escuchar a vos, por eso te llamo, para que en primera persona nos cuente, ¿cómo te encontraste cuando fuiste a visitar a tu familiar en el cementerio? Bueno, nosotros el sábado tuvimos el lamentable pérdida de mi hermano. Sí. Este, me comunico con el, con el albanil, porque él también tiene una llave del panteón nuestro. Ajá. Entonces, él se va y se encuentra con que la puerta estaba violentada. Sí. Y entonces yo le dije a él, mira, que abrí como pueda, para poner el ceretro ahí. Entonces me dijo él, no, vení a ver, me dice, porque es imposible de abrir. Claro. Y en el albanil, porque nosotros estábamos terminando la parte de afuera, solamente había guardado ahí una media bolsa de cemento y unos, bueno, los palos esos que utilicen ellos. Y para robar eso, violentaron toda la puerta, empezaron un desastre. Ajá. Y, y bueno, este señor nos prestó un panteón de ir familiar para que nosotros podamos, bueno, que mi hermano se ha depositado ahí. Claro. Cuando voy a la mañana el sábado, porque hay un señor de guardia, ¿no es cierto? Este, era como común para ellos, ¿no es cierto? Ajá. Así dice, sección 15 parece que es donde está nuestro panteón. Ah, sí, en la sección 15 robaron todo, como, como una costumbre. Claro. Como que nada importaba, ¿no? Como que nada importaba, es, como que pasa siempre eso. Como una cosa común y corriente. Claro. Este, porque el panteón de mi, nuestro familiar está por la segunda entrada donde está la iglesia. Claro, sí. Vas hasta el fondo y llegando, antes de llegar dos, tres panteones al final, sobre la mano izquierda, hay que entrar y ahí nomás está. Este, yo hace un mes más o menos me fui, este, ahí al panteón y tuve que entrar por ahí, porque yo entré por el portón que da por la calle esa donde comienza el cementerio donde hay un portón negro. Yo entré por ahí. Pero era imposible, Gustavo, era imposible entrar del pastizal. O sea, tenía miedo de caerme. Sí. Porque el panteón no llegaba a la rodilla. No me estás mintiendo, Mirta, ¿no? No, me estoy diciendo la verdad. Sí, sí, es increíble lo que nos estás relatando. Entonces tuve que dar vuelta por la calle esa de la segunda entrada, dejar la moto ahí, y de ahí donde termina el panteón ese que va sobre la calle de la segunda puerta, de ahí de la entrada de la iglesia. Dejo la moto ahí y tuve que estar prendiéndome de los panteones, de la pared, porque ya le digo, tenía miedo de caerme, porque ahí hay pastos, esos pastos altos, duros, que no sé, no es gramilla. Claro. Es otro pasto que no sé cómo decirle. Sí. Y me decía el albañil que más al fondo, no se puede trabajar, ellos tienen que estar sacando con la mano porque hay cadizal. Ajá, sí, sí. O sea, es una residia total el cementerio. O sea, vos entras ahí en la entrada principal, está muy limpio, está muy lindo, hay señores que están barriendo, todo de diez. Pero cuando se entran en la parte interna, es una desidia. Yo tengo otro hermano sepultado, ahí en la parte donde, al frente de la iglesia, más o menos a treinta metros. A él, ahí, al panteón de mi hermano, le robaron las placas, rompieron el cindio. Mirta, 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 escúchame, me dijiste que el sábado perdiste un familiar tuyo, un hermano tuyo, ¿no? Sí. Tu familia, dolorida, triste con respecto a esto, lamentable, ¿no? Y bueno, mis pésames para toda tu familia y para vos, ¿no? Muchas gracias. Y sobre todo, encontrarte con todo este panorama del cementerio donde van a estar los restos de tu hermano y donde uno, yo sé que no es para nada lindo ir al cementerio, ¿no? Pero uno quiere un momento estar en silencio, acompañar, porque uno extraña y uno quiere estar donde están los restos de tu hermano o de cada familiar. Y no es bueno encontrarte con esta situación de Yuyal, de Cadillo, que no sabes que si hay víboras, que qué te puede aparecer ahí. Uno quiere estar, vuelvo a repetir, no es lindo decirme voy al cementerio, pero uno necesita esa paz, necesita estar en un momento y estar cómodo ahí para prender una vela, para hacer una oración, una plegaria, ¿no? Exactamente. Así es, así es, pero no se puede. Yo le había dicho a la albañil, porque como mi mamá anda muy enferma, le llevan un sillón para dejar ahí. Entonces cuando vamos ya está el sillón, ¿no es cierto? Claro. Y me decía el albañil, no, me dice, van a romper la puerta y te van a sacar el sillón. Y fíjense, ahora rompieron la puerta para sacar una media bolsa de cemento. ¿Y esos quiénes son los albañiles de ahí, la gente que está ahí? Y para mí hay como una competencia entre ellos ahí. Creo yo que es algo así, viene el... Pero Mirta, alguien tiene que hacerse cargo, ya, no puede ser que toda la semana escuchemos gente quejándose del cementerio y con razón, porque nos mandan las imágenes y todo. Alguien tiene que hacerse cargo, no sé, no sé si el intendente, no sé el responsable del cementerio, no sé quién, pero alguien tiene, si todos los días y todas las semanas alguien se está quejando, algo está fallando ahí. Algo. Usted sabe que yo me fui a la administración... ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? Ahora no. Pero ya la vez pasada, yo fui por el tema de que ¿por qué está tan sucio todo? Entonces me dijeron, sí, sí, ya vamos a resolver. Nada de resolver. No sé si usted fue al cementerio alguna vez o alguien que me está escuchando, que es mucha gente, saben que lo que yo estoy diciendo es cierto. Voy a entrar ahí al cementerio de lunes a viernes y hay sentados ahí unos cinco, diez tipos, que yo no sé si son empleados del cementerio o qué son. Ellos te están observando todo lo que haces, a dónde vas, todo. Sí. Mi pregunta es, si ellos son empleados, ¿por qué no contratan a personas que por lo menos, no sé, diez días pasan motoguadaña, que limpien? No sé, no sé, no tengo palabra, ¿por qué hay tanta desidia? O sea, nosotros tenemos al día la concesión anual, tenemos al día los impuestos anuales, y yo creo que así como nosotros tenemos, muchísima gente, diría casi todo, tiene pagado todos sus impuestos. ¿Por qué tenemos que estar sufriendo este, encima del dolor que uno siente, ir a encontrarse con esto algo desagradable? Porque a nosotros, yo la verdad que no me acuerdo qué incluye el impuesto anual. Seguro que es limpieza y alumbrado, seguro. No hay alumbrado, habrá quizás en la calle principal, pero después no hay nada. O sea, no hay nada. Ahora, Mirta, ustedes como corresponde pagan los impuestos, ¿no? Por supuesto. Pagamos la concesión anual, es como un alquiler a la tierra, y después vos te vas allá en la 3 y 16, y ahí te cobran el impuesto del cementerio. Claro. Este, ayer justamente estábamos hablando con mi mamá y mi otra hermana, porque ahora quedamos mi hermana y yo solamente, este, de llevar nuestros seres queridos allá al Parque Sardín. Claro. Y yo le decía, pero ¿y quién nos va a devolver la plata que pagamos ahí para hacer eso? Nadie. Porque la municipalidad, ellos se quieren agarrar una parte, porque nosotros ya estamos queriendo sacar a mi hermano, a mi otro hermano que está allá cerca de la iglesia, y traerlo acá donde está mi papá, porque está mi papá ahí. Este, y nos quiere dar 100 mil pesos porque la otra parte dice que le corresponde a ellos. Entonces yo le dije, ¿por qué le corresponde a ustedes si esto hizo mi papá en vida? Él puso el material, él pagó la mano de obra, hizo todo. No. No, pero un 50% se agarra a la municipalidad. Imagínense nosotros ahí tenemos, donde está ahora mi papá, es un panteón familiar para 6 personas. Imagínense lo que gastamos. Yo en este momento, yo le juro, no estoy en condiciones todavía, pero no sé, no sé si no lo voy a sacar a mi papá. No me interesa perder que quede eso abandonado, caer de la municipalidad, ya que a ellos no les importa nada, y llevarlo al parque Sardín a mi familia, donde hay seguridad y donde hay limpieza. Está bien, esto no viene de ahora, señor Romero, no viene de ahora. Yo hace 11 años creo que tengo a mi papá, y a mi hermano hace 35 años. En ese sector donde está mi hermano, están todas rotas las cosas. Los vidrios, faltan las placas, es un desastre. Mirta, con el dolor todavía que tenés, porque es así, uno pierde el familiar, y queda el dolor de tu mamá también, que seguramente está triste, pero bueno, ahora tienen que acompañarla. Más el dolor de uno de encontrarse con este panorama del cementerio, que uno paga los impuestos, y tiene que recibir los servicios que corresponden, para eso pagás, ¿no? Por supuesto. Hay gente que quizás en la municipalidad están escuchando, quizás dicen, están mintiendo, porque viste que enseguida, cuando escuchan a gente hablar, dicen, no, es mentira, o salen a publicar algunas cosas. A ver, y yo te creo, y yo te creo porque no sos la primera persona que me llama, que me escribe, que publica a través de las redes sociales, ya cansada porque te cansaste, hiciste público esto. ¿Qué te gustaría decirle a las personas que por ahí son los responsables de esto, por ahí te está escuchando al intendente, están escuchando a los secretarios? ¿Qué te gustaría decirle? A mí me gustaría decirle a los que me está escuchando, a los responsables, que en realidad no sé quién es el responsable, porque yo cada vez que me dirigí a la parte administrativa del cementerio, atendieron a los chicos que son empleados, nunca me dijeron, te vamos a hacer hablar con el responsable. Yo no sé quién es el responsable. Me gustaría decirle que el cementerio también pertenece a Sáenz Peña, que no es solamente arreglar la 33, ponerle jueguito, que lamentablemente la gente no cuida, que ya hay varios rotos, me consta. Sáenz Peña no es las cuatro avenidas, el cementerio también pertenece al cementerio, es la otra cara de la ciudad, porque la mayoría, la mayoría del pueblo lleva a sus seres queridos ahí, porque quizás no estaba en condiciones de pagar un parque privado y todo eso, bueno, cada uno sabe su situación, ¿no es cierto? Me gustaría decirle que se ocupen, que se ocupen del cementerio, que pongan personal, que pongan seguridad, no sé. ¿Tanto es eso? Si eso pertenece también al municipio. Claro. A ver, quiero escuchar algo que dice la gente por acá, a ver, ¿qué opinan? A ver. Hola, Colo. Mira, la señora esta que está hablando del cementerio, tiene mucha razón, porque el cementerio es un monte, así como dice ella, es un monte. Y yo doy fe, porque yo también tengo a mis padres ahí, y he ido varias veces, y es un monte, es un monte. Dentro de poco nos van a salir leones de ahí. Y como dice la señora, yo también tengo todos mis impuestos del cementerio al día, porque es como dice ella, tenés que ir a hacer la renovación cada dos años, tenés que ir a hacer la renovación ahí a las oficinas del cementerio, y de ahí tenés que ir a la calle 3 y 16 a pagar la renovación por dos años, y si querés pagar el impuesto del cementerio, lo pagás para todo el año o lo vas pagando por mes. Yo, para no tomarme el trabajo de ir todos los meses a pagar, pago directamente de enero a diciembre. Así que la señora está hablando, y con justa razón, porque yo hago todo eso. Cada dos años la renovación de mis padres, y todos los años voy a pagar el impuesto municipal, de enero a diciembre. Así que es una vergüenza cómo se encuentra el cementerio. Ya te digo, dentro de poco nos van a salir cualquier tipo de bichos de ahí. Y yo no sé quién es el que se hace responsable de eso, pero yo creo que tiene que haber un responsable. No sé quién, pero tiene que haber. Y el jefe que dice ser jefe del cementerio es el que tiene que poner orden, me parece, no sé. A ver, hay uno más, Mirta. Y esto no es de ahora, porque el jefe ese, tengo entendido que está hace muchos años, y se ve que no se calienta por nada, por nada se calienta. Entonces lo que tendría que hacer el intendente es sacarlo de una patada en el Tujes. Y viste, Mirta, que si algo no funciona hay que probar con otras personas, hay que cambiarnos, ¿cierto? Por supuesto que sí, que hay que cambiar. Yo sabía ver un señor alto, que en este momento no me recuerdo, que me dijeron que ese era el jefe. Pero yo una vez estuve ahí haciendo un reclamo, él, este señor, que lamentablemente en este momento no me recuerdo el nombre, ni levantaba la mirada. No, no, él era como que él era, no sé quién. Y bueno, y el personal ahí, que son chicos jóvenes, ellos no saben qué decirte. Este, la verdad, la verdad, le digo sinceramente, no sé quién es el responsable. Sí, bueno. Si el intendente no va, si nunca fue, en los del corralón, yo me imagino que se maneja con el corralón. Si el señor Álvarez, o no sé quién, alguna vez se tomó el trabajo de ir a recorrer la parte interna del cementerio. No las calles principales, vamos a entrar por las calles principales. Es tan de diez, como dice el refrán. Vamos a limpiar un poquito acá, porque está por venir mi suegra. Vamos a entrar por las calles principales. Y vos decís, ay, qué lindo que está esto. Anda adentro, anda adentro. Mirta, a ver, ¿podemos escuchar otro audio? Sí, sí, por favor. A ver qué dicen. Coro. Buen día, Coro. ¿Cómo puede ser que...? Hola, Coro. Hay que cambiar el director del cementerio. ¿Sabes qué? Ahí no hacen nada. ¿Cómo puede ser que roban placas todos, si hay sereno, todo? Yo fui a ver a mi viejo, me robaron todas las placas, todo. No es el cementerio, ese es el monte, Colo. Tienen que cambiar a Néstor Jara. A ver. Colo es el cementerio, no es que salen los leones y tigres ahí. Ahí se meten los leones, los tigres, todos los choros se esconden ahí. Bueno, eso es lo que dice la gente. Tengo muchos mensajes que coinciden con vos, Mirta, de la realidad de lo que es el cementerio. Triste realidad, ¿eh? Sí, es muy triste la realidad. Es muy triste porque, como yo le digo, todos vamos a ir ahí y es una desidia, es una desidia eso. No tengo palabras para expresar lo que es eso. A ver, escuchamos este mensaje. A ver. El cementerio es una cruda realidad. Gustavo, mis hermanas van todos los domingos al cementerio. Dice que tienen que abrir paso de las malezas que hay. Otra cosa que te quería decir. Yo la última vez que estuve ahí en Sespeña, también fui la puerta principal. La tiene encerrada, la tenía encerrada. Tuvimos que caminar en una cuadra y entrar por otro lugar. Después yo me acerqué hasta la administración por el tema de los yuyos y estaban con el celular, el mate y los bizcochitos. O sea que es verdad. Y me dieron, pero poquísima bola. Es así. Nosotros también pagamos el cementerio. Pagamos las tres hermanas. O sea que es un desastre. También tiene que ver, porque eso es municipal, tiene que ver la municipalidad. Hacerlo caminar a los vagos que están ahí. Después otra cosa, Gustavo, que yo no sé si tiene nada que ver, viste, la gente del cementerio, pero hay tumbas que se están derrumbando, se ven los cajones. Un desastre. Pero el yuyal, cuando yo estuve ahí, era inmenso por todos lados. Así que bueno, a ver si se ponen las pilas. Ya que uno paga, que por favor limpien el cementerio. Saludos. Por ahí dicen, se paga dos mangos en el cementerio. Si se paga dos mangos, a mí no me interesa que se paguen dos mangos. Si yo pago dos mangos, estoy pagando y quiero recibir los servicios. Por algo pago. Y si no les alcanza, que cobren, si supuestamente no les alcanza la plata, que cobren un poco más la cuota, pero que limpien. Pero que limpien. ¿Me entendés, Mirta? No importa si pagamos dos mangos. Eso es problema del municipio, ya los dos mangos. Si quieren, que aumenten, pero que hagan las cosas. Yo pago para recibir un servicio. Vos, Mirta, estás pagando para recibir un servicio que no lo estás recibiendo. Exactamente. Así es. O sea, el precio lo ponen ellos. Y nosotros pagamos lo que ellos dicen. Pero no solamente la limpieza, sino la seguridad también. Claro. Porque, a ver, Mirta, cada persona quiere tener su parte... A ver, no es agradable, vuelvo a repetir esto, ¿no? Porque ir al cementerio. Pero uno quiere tener el panteón bien presentable, con esa placa. Pero hoy no podés poner nada porque te roban todo, Mirta, ¿eh? Todo roban, todo. Todo, todo roban, todo. Entonces... Ya le digo, la única parte que yo veo que está bien cuidada y que aparentemente no roban nada, es la parte principal por donde entrar, la calle principal, esa que va a la Cruz Mayor, es lo único que yo observé. Que cada vez que voy hay dos o tres señores que están barriendo, que riegan, que vos ves que hay placas, que nadie toca nada. Claro, porque están todo el día ellos ahí. Pero ya sería el colmo del colmo que roben ahí en la entrada. Y, viste, cada vez se están haciendo más panteones. Exactamente, exactamente. O sea, están quedando cada vez más chicos el cementerio. O sea, cada vez cuesta ingresar a los otros panteones porque se están haciendo cada vez más. Y la gente, y la gente, ahí tienen que tener en cuenta la municipal esto, que la gente, como vos y como muchos, deciden hacer un esfuerzo, pagar y llevar a un servicio privado, al parque Jardín, por ejemplo. Sí, 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 ayer ya le digo, estuvimos hablando, las tres, hablando y diciendo que, bueno, vamos a tener que averiguar cómo es el tema del parque Jardín y llevar ahí nuestros seres queridos porque, aunque salga perdiendo plata en este momento, mire, siento mucha indignación. Bueno, los llevaré ahí. Voy a esperar que esto nos tranquilicemos un poco todos. Y, bueno, iremos al parque Jardín. ¿Y sabes lo triste de esto? Si ellos quieren dar dos monedas, por lo que yo gasté, que me den dos monedas. O si no, se los regalo. ¿Y sabes lo triste de todo esto, Mirta? Que no respetan a nuestros seres queridos. No, no respetan. No respetan. Como dijo alguien ahí que estuvo en contacto, están con el bizcochito y el mate. Yo sé que tienen derecho a desayunar y a tomar el mate y a comer el bizcocho. Yo sé que sí, pero el empleado tiene que tener un poquito más de responsabilidad. O sea, desde la administración viene el problema porque yo un día me olvidé de llevar el papel de la concesión para la renovación anual, como decía la señora. Ahora, yo pago anual. Me toca anual, así me dijeron. Como yo me olvidé de llevar el formulario ese, bueno, no podían encontrar. Entonces tuve que ir hasta donde está, porque yo pago de cuatro pago la concesión. Donde están mis suegros, donde está mi padre, que son dos terrenos, y donde está mi hermano. En total cuatro. Bueno, no encontraban el que está mi nombre. Entonces me tuve que ir caminando hasta donde están ellos, sacar el número, porque vio que todos los panteones tienen un número, volver y decir, ah, acá está. O sea, no tienen, es una desorganización desde la administración ya. Así que imagínense si vamos a estar pidiendo que limpien, que el abandono que hay, que pongan seguridad. O sea, no sé, no sé, sinceramente no tengo ni la mínima idea quién es el jefe ahí. Si es el señor Jara, si es el otro señor que le estuve comentando que un día fui a hacer el reclamo, yo ya fui como tres o cuatro veces, y este señor ni me miraba, ni nada. Mirta, como si fuera que a él no escuchaba nada. Así, de esa manera. Mirta, te agradezco haber charlado unos minutos dentro de todo este momento que estás viviendo con la familia, no de la pérdida de tu hermano, pero el llamado de atención para el municipio, como decías vos, para el intendente, que revea los cambios que hay que hacer porque, no sé, no podemos tener un cementerio abandonado, con pastizales, donde uno tiene que estar haciendo, parece una excursión para poder ingresar, para poder llegar, tenés que llevar machetes, tenés que llevar palas para poder ingresar, y no es eso, porque uno paga los impuestos, está pagando el impuesto del cementerio, y tiene que recibir los servicios por los que paga, ¿no? Sí, pero eso, como yo le decía, el cementerio es la segunda cara, en este caso de Saspeña. Yo le digo que es la segunda cara porque yo me seguí en el mes de enero para hacer todos estos trámites, y me encuentro, siempre me encontré con gente que viene de otro lado, gente responsable que viene de otro lado, de Buenos Aires, yo digo de Buenos Aires porque me he tapado con gente que por su tonada me di cuenta que son de Buenos Aires, a pagar los impuestos, ¿no es cierto?, cuando vienen de vacaciones aquí a Saspeña, y van a ver donde están sus seres queridos y se encuentran con ese monte, es una vergüenza, porque el cementerio es la otra cara de la ciudad. Sí, sí, así es. Mirta, te agradezco muchísimo. Sí, está bien, está bien, está bien. Gracias por escucharme. Tengo un montón de mensajes, escucha, tengo un montón de mensajes con respecto a esto, a lo que estás hablando, así que escuchá, seguí escuchando la radio, y la gente que está muy enojada también con este tema del cementerio, muchos mensajes tengo. Bueno, yo le agradezco a la gente que también comparten conmigo lo que yo estoy diciendo, que estoy diciendo la verdad, estoy diciendo solamente la verdad, y que ojalá este mensaje llegue, llegue a los responsables reales del cementerio, y que haya una respuesta favorable, porque no podemos tener un cementerio así, realmente no podemos tener así un cementerio. Es una vergüenza. Te mando un abrazo y el saludo para tu mamá también, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Coro, por escucharme, por dedicarme un tiempito, y bueno, que tengan un feliz y bendecido día. Gracias. El tiempo para nuestros seres queridos que descansan en el cementerio Juan XXIII, y que sepan un poquito que, aunque ya no estén, se merecen todo el respeto ellos también, ¿eh? Por supuesto que sí. Un abrazo, Mirta. Muchas gracias, Otro.